Tiene Sergio, Pedri, el Barça con espacio, puede meter el cuarto, tiene el momento, Pedri, Stegen, viene Madrid, está jugando un ataque en Madrid ahora, Pedri, se lo deja atrás, venía para Christensen, Christensen, Teño, Teño, Llevan Toski, Gabi, Teño, Pedri, el campeón tiene que ir, Reguere para Busquedos, Pueblo toca, se le tiene, el Barça ahora, Teño, Pueblo, el campeón tiene que dar, y hoy le va a ser dado para ganar, con este presente de Madrid, y por ahora está acertando, tenemos que irse hoy, Christensen, viene para Jute, toca Barrio, deja la ruta, toca el Barça, se leuce, Pedri, Malte, Pedri, Christensen, Pouquet, un contacto abuelo del Barça, Tepelé, Araujo, 1,32, y no hay que irse, un parecido de un niño, para ti, para ti, ¿está cao? ¡No! 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 Gracias.